Por lo que acosa mi propio reflejo Metal traslucido que antes lo ha estegado Sombras en la casa de alado Desnuda, esbolleado de mi vida Vi, Oletzia Vi, Oletzia Por lo que acosa mi propio reflejo Metal traslucido que antes lo ha estegado Sombras en la casa de alado Desnuda, esbolleada de mi vida Metal traslucido que antes lo ha estegado Metal traslucido que antes lo ha estegado Metal traslucido que antes lo ha estegado Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.